Lo que ellos quieren Es esta versión en merengue de Se busca novia Efectivamente, bueno, es una canción que escribí cuando tenía aproximadamente 17, 18 años Y es una, la historia cuenta un muchacho que está buscando novia Y lo plasma en la canción a través de como una especie de anuncio clasificado Entonces, bueno, por ejemplo en el videoclip que está por salir, está por entrenarse en canales también Ah, ya lo hiciste Sí, sí, lo hicimos en Miami bajo la dirección del cubano Yussel Suárez Y bueno, el muchacho pone su clasificado en la puerta de su casa Y empiezan en este montón de chifladas Una adicta a la comida, otra es boxeadora Y cae a piña, me cae a piña en el video Y al final, bueno, después de tanta frustración Llega la muchacha de mi sueño Finalmente O sea, mucha comedia se maneja dentro del video Sí, sí Lo hicimos en toda la comedia porque el tema es bastante fresco, bastante... Y la manera en que se presenta el tema es, se busca novia como si fuese clasificado Así mismo se coloca lo clasificado Ahora, esta versión de Merengue está sonando en las radios pero tiene la versión pop Está sonando también una versión pop que está sonando también en las emisoras más románticas, más especializadas Estamos escuchando de cuando la versión de Merengue Y si tienes la guitarra te podrías lanzar un pedacito de la otra versión Por supuesto Y dice Se busca novia La que pueda atraparme con su mirada Y que sepa enamorarme con desvalles tan pequeños La que invita el perfume de mis lojas Se busca novia La que pueda atraparme con un beso A la hora de tener una discusión calorada Y que quiera contemplar Conmigo en el amanecer seduzca y novia Y aprovecho una noche de una llena Para enseñarme juegos del amor Y que tenga la intención de robarme el corazón Se busca novia Se busca novia Se busca novia ¡Bravo! ¡Bravo! Además es zurdo Surdo, sí Sí, me doy cuenta que toca la guitarra ¡Qué tallista! Por favor Carmen Los músicos que tocamos la guitarra Nos damos cuenta que nos damos cuenta de ese tipo de cosas No me percaté de eso Redes sociales rapidito para estar pendiente de toda tu carrera ¿Qué es musical? Mi página web www.egmusica.com Letra E, letra G Y la palabra música Mi twitter de la misma manera Arroba Egemusica Y el facebook Egemusica Pero le agregan la palabra fans Egemusica fans ¿Cuándo tenemos la producción completa del disco? Finales de noviembre Dios mediante Estuvo bajo la producción de Arturo Cabrera La ingeniería de grabación de Vladimir Quintero Y que el título del disco es Besos variados y surgidos ¿Ya tienes modelo para el segundo video? Eh... No, pero... Necesitamos una modelo con pizza, viste Si lo vas a hacer en Miami Ah, mira... Después de otra cámara hablamos de eso Hablamos de eso Ya estás invitado para que cuando tengas el disco en noviembre Vengas nuevamente a presentarnos a que es lo que ella quiere Muchas gracias Gracias por haber... Con tu bailarina, con todo eso Como decía Nos vamos a ir a una breve pausa comercial Y a la vuelta viene la manualidad O lo que más quiere Venezuela Ya seguimos con mucho más de lo que ella quiere Que me quiera jugar con fuego Que me baje el sol Por donde quiero Se busca el lugar Que sea bruza de mis versos Y te quiera dar mi amor sincero Se busca el lugar